Nos hacíamos eco de una denuncia que nos hacían la gente de la urbanización Almanzar, ¿verdad? Sí, producto de la situación con un club nocturno. Exactamente. Y el pasado miércoles, pues nuestra queridísima amiga, la secretaria de la Junta de Vecinos de esta zona, pues nos envió una carta y nosotros pues queremos darle lectura, ¿verdad? A la carta que nos hace llegar la Junta de Vecinos de la Urbanización Almanzar. Dice, Junta de Vecinos de la Urbanización Almanzar, la realidad con que vive la urbanización Almanzar. Cortésmente nos dirigimos a usted con el propósito de informar adecuadamente a la sociedad franco-macorizana la realidad tal y como es la discoteca Avalon y la urbanización Almanzar. Dejamos bien claro que somos nosotros los moradores de la Almanzar, los más perjudicados con el funcionamiento de dicha discoteca y que conste que la música no nos molesta y nunca ha sido motivo de quejas. En cambio, lo que sí nos afecta son las personas que salen de ahí a diferentes horas de la madrugada y que exhiben con frecuencia un comportamiento imprudente e irresponsable, tales como manejar a toda velocidad y con música a todo volumen, que en ocasiones hacen disparos de las armas. Disparos al aire sin medir consecuencias de los vehículos en marcha, tiran botellas vacías de cerveza al pavimento y en los solares baldíos. Personas discutiendo a las altas horas de la madrugada y en ocasiones frente a las casas. Cuando los negocios cierran en el centro de la ciudad, la opción es esta disco, ya que tiene la exclusividad de amanecer, por lo que aumenta el flujo de vehículos a esas horas. Esta urbanización se ha cualquilizado y está en la realidad, y esta es la realidad que se vive en la urbanización Almanza, donde poco a poco se nos ha ido robando la tranquilidad y la paz. La pregunta es, ¿quiénes son los llamados a ponerle un alto y dar respuesta a esta situación? Ya que el principal problema es que cuando salen de la disco, tienden a perder la compostura. Los residentes de esta urbanización nos asiste el derecho de dar a conocer nuestra realidad para así evitar malos entendidos y mensajes distorsionados. Es nuestro deber defender y velar por nuestra tranquilidad, la cual no tiene precio. Sin otro particular, se despide la directiva de la Junta de Vecinos de la Almanza, Ana Celia Mora, presidenta interina, Elena García, secretaria, y Clara Peña, quejas y conflicto. Esa es la carta que nos envía la Junta de Vecinos de la Unación Almanza haciendo esa aclaración. Cabe resaltar, Víctor, que justamente hoy, hace una semana, que esta misma Junta de Vecinos presentó esta denuncia ante el Ministerio Público de la provincia de Duarte. Es decir, que hay una querella formal interpuesta por esta Junta de Vecinos contra esta discoteca en la fiscalía y que todavía las autoridades no han tomado cartas en el asunto. La discoteca estuvo cerrada por quizá dos días, volvieron y abrieron, y el pasado lunes comentábamos de un tiroteo que hubo en la madrugada del domingo en esas inmediaciones. Entonces, esta discoteca tiene la exclusividad de que por encontrarse dentro de un hotel tiene el privilegio de amanecer y le permiten amanecer. Y yo no entiendo cómo es que siguen en esta situación, Víctor, cuando está prohibido el expendio de bebidas al coro. Hay una situación que en esa carta lo externan bastante claro, la Junta de Vecinos de este sector, donde dice que la música de la discoteca no le molesta ni le ha molestado nunca. Y hace la aclaración de qué es lo que le molesta. Entonces, yo entiendo que ya eso como que lleva a otros organismos, a otras instituciones, a otras autoridades, velar por la tranquilidad de ese sector. Entonces, si son los que van a visitar la discoteca que salen a altas zonas de la noche, entonces yo entiendo que hay que poner una mayor vigilancia en la zona para evitar que los desaprensivos que salen, bueno, ya usted se debe imaginar cómo el que va a una discoteca y sale a las 3 de la mañana, a las 4, a las 6 de la mañana, en las condiciones que salen. Entonces, yo creo que hay que realmente ponerle coste a esta situación y es que se coloque mayor vigilancia para evitar esos tiroteos que salgan. Las basuras, las botellas y esas cosas. Porque el tema ese, con la Junta de Vecinos, su gran molestia es esa y no sé qué esperan las autoridades, que quizás pase una tragedia con esos disparos al aire que realizan esas personas. Esto malos entendidos es interesante aclararlo, porque eso puede traer, traer como extrapolar la situación y decir que hay personas que estén predispuestas. No, eso no es la intención. La intención de la Junta de Vecinos y de nuestra como medio es tratar de que las cosas vuelvan a la tranquilidad y que se consiga la paz de este sector que tiene todo el derecho a vivir en paz. Así es. Emanuel, está con nosotros nuestro compañero Ariel Núñez, que en tan solo 5 minutos tiene ese compromiso de hacer ese recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Así que es una pausa brevísima, ¿verdad? Ya regresamos con... Gracias.